¡Gracias! ¿Se acuerdan de aquellas canciones que les cantaba cuando estaban chiquitos? Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Me lavo mis manitas con agua y con agua, se las presenta a Cristo y el mío. A mí me gusta cantar eso, pero me gusta que haya niños. ¿Por qué no me presta ese niño, señorita que está ahí? Préstamelo para acá, póngalo aquí nada más. Aquí póngalos y aquí ahorita yo mando, no aporté para ningún lugar. ¡Mire qué cosa linda! ¿De quién será? ¡Ay, Marcos! ¡Marquitos, Luis, mírenlo! ¡Qué bien! Me gusta cantarle a los niños. ¡Qué lindo eres! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Así se llama, Marcos se llama. Muy bien. Yo les voy a cantar a ustedes para que se acuerden de cuando les cantaba, cuando estaban chiquitos. Si me quieren hacer la pista musical, el fa-la-la-la, o todas esas cosas, hay permiso para hacerlo, ¿eh? Qué lindas cosas ha hecho Dios, ¿verdad? Las montañas. No escucho, no escucho. Lo cantan, antes lo van a ver. ¿Quién hizo las montañas? ¿Quién hizo los ríos? 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 El brillar de la luna y el sol yo no puedo explicar Todo es obra de Dios, yo no puedo negar que mi Dios los creó ¿Y quién hizo los niños de ojos azules? Mi Dios, ¿quién hizo los pajaritos? ¿Quién hizo las flores? Mi Dios, ¿quién hizo los pajaritos? Mi Dios, ¿quién hizo las mariposas? El cielo, la tierra y el mar Las nubes que veo pasar Son grandesas que mi Dios creó Para que tú y yo podamos disfrutar Las estrellas, el ritmo, el pasar Yo no puedo negar que mi Dios los creó Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar Y los amos cubriendo las flores, belleza sin mar El brillar de la luna y el sol yo no puedo explicar Todo es obra de Dios, yo no puedo negar que mi Dios los creó Según que sí Los ríos Los mosquitos que nos pican Los sapitos que nos gustan tomar las manos Todo es obra de Dios La, 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 la